Bienvenido al mundo de los dragoncitos. Bueno, ya me siento mejor de la garganta puesto que como seguramente has visto, bueno, espero que lo hayas visto, mi video donde fui a pasear al centro de Lima puesto que había una tocada bien brava. Sí pues, uno después de cantar se siente bastante fónico. Bueno, creo que había dejado de hacer ese tipo de videos donde hablo más o menos algo como El problema de, y pues hablo de un monstruo en específico. Y en este caso voy a hablarte acerca de este tipo llamado Berat. Así que es mucho escándalo que comience la intro. Time Force, Time Force, Power Rangers. Este video llega gracias a Inca Kola, sabor Kamu Kamu. Bueno, aunque también dice con maca, pero vamos a ver. Bueno, la verdad en mi vida había probado la Inca Kola sabor Kamu Kamu, ya que si no me equivoco es una fruta de la selva, pero sé que es bastante ácida. Se supone que la Inca Kola normalmente sabe a chicle, a hierba luisa, pero esta de acá no tengo idea. Así que vamos a probar. A ver que también se escucha la CMR. Bueno, pues hay que probar. 3, 2, 1, vamos. A ver una vez más. Qué curioso, más bien en lugar de ser ácido como me lo esperaba. Tiene una especie de sabor dulce al final cuando lo pasas, pero el sabor es prácticamente igual. Para qué te voy a mentir, es muy similar a la Inca Kola normal, pero cuando lo pasas hay un sabor diferente, algo dulce. Pero bueno, no está mal. Bueno, pues sí, obviamente yo esperaba algo diferente. Bueno, espero que Inca Kola me quiera patrocinar, puesto que no me pago un carajo. Bueno, vamos a revisar a este tipo de acá, puesto que, como te das cuenta, no está nada esquileado, puesto que, para qué mentirte, nunca me gustó. Primero, por supuesto, revisemos sus números base y, por supuesto, su clasificación. Ah, como te das cuenta, no tiene runas, así que después vamos a ver eso. Primero, su clasificación es de tipo defensa, cosa que sí está bien. Ahora revisemos sus números base. Su HP base, pues está bastante bien para ser clasificado como tipo defensa, es de más de 11.500. Así que todo perfecto con eso. Ahora en cuestión el ataque, bueno, la verdad, 571 para ser clasificado como defensa. La verdad, igual, puesto que no recuerdo si sus skills o el básico escala con defensa, no, ¿verdad? La defensa base, obviamente, es muy buena para ser clasificado como defensa, más de 800. Y, lógicamente, su punto negativo más resaltante es su speed base. Bueno, de todos los dragones, bueno, con la excepción del tipo este, Yamair. Es una porquería para ser un tipo Natfy y, sumado a eso, y sumado a eso, que este tipo es un monstruo de tipo control, cosa que cualquier monstruo que es de control necesita mucha speed. Así que, por supuesto, esta es una porquería. Y nada más, ahora revisemos los skills. A ver, el básico, como te dije hace rato, antes solamente decía esta cosa de acá. Bueno, se llama Rayo de Hielo. Aparece un ataque Pokémon, ¿verdad? Dispara una flecha de hielo al enemigo. Repito, hasta ahí solamente eran los skills básicos de todos los dragones y nada más. Después les agregaron algo, por supuesto, dependiendo cuál sea el elemento. En este caso, este básico ahora escala con defensa. En cuestión de skills, aumenta más daño y nada más. El segundo skill, llamado Nevada, que pues es un estado de Estados Unidos, ataca a todos los enemigos con una tormenta de hielo, infligiendo daño proporcional a tu defensa, lo dice claramente, y congelándolos por un turno, a ver, sí, un turno, con una chance del 60%. Aumenta el efecto de congelación hasta dos turnos con un 60% de probabilidad. ¿Por qué le ponen chance acá, probabilidad? Con un chance de 60% sí atacas al enemigo congelado. O sea, más o menos se entiende que ya debes haber congelado seguramente con este skill, y después pegar con este skill para, con un chance por supuesto, congelarlos por dos turnos. Cosa que no está mal, pero al final ya daré mis impresiones finales. En cuestión de los skill ups, es más chance a la hora de congelar. Se supone que aumenta ambos chances, será hasta un 80% cada uno. Más daño y a la vez un turno menos en el cooldown, siendo hasta tres turnos. Y finalmente su skill más fuerte, cero absoluto. Que si no me equivoco es menos 273 grados, ¿verdad? Ataca a todos los enemigos con una ráfaga congelante. ¡Ráfaga! Infligiendo daño proporcional a tu defensa. Entonces todos los skills se escalan con defensa. Y configurando, que rara palabra, sería pues no, reduciendo por último. Reduciendo el medidor de ataque, o sea, la barra de ataque a cero. En adición, los enemigos son congelados durante un turno. Bueno, como te das cuenta, es otro skill de tipo congelamiento. Muy similar, por supuesto, al segundo skill. Solo que este skill, por supuesto, además de congelar, baja la barra a cero. Y en cuestión de los skill ups, más daño y a la vez un turno menos en el cooldown, siendo hasta cuatro turnos. Y ahora, finalmente, su líder skill es de tipo HP. De todos, es de forma global, en un 33%. Pues soy sincero, no me gusta, pero al final voy a hablar de eso. Y ahora, en cuestión del despertar, despierta con precisión. Cosa que está muy bien, puesto que tiene skills de tipo control. Y nada más, ahora vamos a ver el tema de cómo se runea. Justamente, como no lo tengo runeado, no sé por qué presiento que todo el mundo la va a usar como B.O. Will, seguramente. Cosa que lo puedes ver acá. Ah, sí. Es precisamente lo que dije, ¿no? Ahora, el tema es qué cosa va en cada runa. Eso ya depende de ti, pero lo que veo acá es que la gente lo usa como speed, defensa, defensa. Sí, ¿verdad? Eh, perdón, me equivoqué. Sí, pues, obviamente, te agarra las runas que te sobran. Ya sabes cómo funciona esta cosa. No es que busque tus mejores runas. Simplemente son las que no estás usando en ningún monstruo. Pero sí, en este caso, pues, es natural que se use con B.O. Will como casi todos los monstruos en este juego. Pero como yo no quiero hacer eso, vamos a runearlo por mi cuenta. Voy a intentar darle B.O. ya, pero la verdad no es importante ya que podrías usarlo. Depende también, por supuesto, cómo lo quieras usar, aunque no lo creas con Rage. Pero, sinceramente, pues, sería una locura, ¿no? Eh, de forma general, en slot 2, casi todos los monstruos llevan speed. Por supuesto, puedes llevar defensa, pero, repito, ese es otro tipo de build. A ver, solo me sobran dos runas, puesto que, como ya te dije muchas veces, no estoy farmeando dragones. Y, por supuesto, no me caen runas B.O. Voy a colocarle esto solo porque sí, ya que tiene defensa. Ahora acá, también depende, por supuesto, ya que el primer tipo de build muy normal, como lo vimos hace rato en el runeo automático, es hacerlo de tipo control. ¿A qué me refiero con eso? Speed, defensa, defensa. Vamos a ver si tengo algo. Ah, por un momento pensé que era 32 de speed y dije, ¿qué? ¿De cuándo acá tengo esa runa? Pues sí, lastimosamente no tengo otra runa. ¿Y acá lo uso? La verdad, no. Y acá, por último, esta de acá no me interesa, así que voy a buscar otras runas por acá que tengan speed y, por supuesto, defensa. Por supuesto, sin descuidar mucho la precisión. Cierto, ten en cuenta, una vez más, que en slot 1 no aparece defensa, por eso no me selecciona ninguna runa. Por ejemplo, podría ser esta runa, aunque es de tipo legendaria, pero para variar, nunca sube la coche en speed. Y acá lo mismo, bueno, pues la verdad no está tan bueno. Y ahora, por supuesto, lo que falta acá, colocarle defensa, ya que, pues, tienes que usar runas wheel. Y arriba, por supuesto, lo mismo, ya que no aparece, como te dije hace rato, defensa. Búscale speed y, por supuesto, precisión. O, en todo caso, si quisieras también, métele tasa crítica, ¿no? Esto de acá, eh, bueno, está bien. Bueno, este es el resultado final. La verdad no me gusta mucho, puesto que no tiene casi nada de precisión para hacer un tipo control. ¿Y eso qué? Despierta con precisión. Entonces, lo más lógico es que en los artefactos le busque cosas de tipo precisión, ¿no? Especialmente, pues, si hacían skill 2 y, por supuesto, ¿por qué no? Skill 3. Ni tampoco tengo defensa acá, puesto que lo más lógico sería defensa acá. Pero esto no está maxeado, así que voy a tener que aumentarlo, demonios. Y, bueno, esto es lo mejor que puedo hacer, puesto que, como te das cuenta, acá subió uno de precisión y nada más. Y esta cosa, bueno, pues, lo que había. Ahora sí, vamos a ver qué cosa podrías hacer tú con este cochino veraz. Por ejemplo, lo podrías usar así, de esta forma, en las torres. Si bien es cierto, específicamente esta es la Toa Hell, pero simplemente para que te hagas una idea. Ah, y también recuerda que los monstruos en la Toa Hell mínimo deben tener por lo menos unos 110 de speed, sin contar, por supuesto, inclusive con líderes kill speeds. Así que seguramente con esta velocidad que tienen, me van a cortar. Por ejemplo, es simplemente para que tú controles a los enemigos, ¿no? Como te das cuenta, pues, estos tipos te cortan. Bueno, solo por el hecho de que ganan barra ataque, ¿no? Hagamos esto y nada más. Ahora, como está con la defensa rota. Si bien es cierto, vas a pegar algo, puesto que es ulti, más o menos pega bien. Ya por ahí en la edición voy a colocar los multiplicadores. Entonces, pero sinceramente, pues, si lo colocas speed, defensa, defensa, no vas a ver grandes daños, pero ya después vamos a hablar al aspecto. Vamos a ver. 3, 2, 1. Ahí te va. Por lo que vi, más o menos 9 mil y tantos, ¿verdad? Y ahora voy a intentar congelar a estos tipos de acá por dos turnos, puesto que estos pajarracos, como repito, ganan barra ataque, ya se liberaron de la congelada. Vamos a revisar. Ah, por lo que veo, a este tipo de acá, si te das cuenta, acá sobresale el 2. Acá no, pero una vez más es con un chance. Ah, y por supuesto, porque no tengo skill ups. Y ahora, como te dije, otra forma de runearlo es como un tipo nuker. Ya que está clasificado como defensa, una vez más puedes darle tranquilamente speed, daño crítico, defensa, o si quieres, bueno, pues depende de ti, defensa, daño crítico, defensa, según el combo que vas a usar. Por ejemplo, lo podrías hacer algo así. En este caso, pues obviamente está con defensa, daño crítico, defensa. Una vez más, solo por el tema de la defensa en cuestión al daño. Obviamente, ten en cuenta que no tengo skill ups, así que pues no vas a ver un gran resultado, pero es simplemente para que calcules la concha de tu madre. A ver, Galeo, ¿me dejas hacer las pruebas necesarias y correctamente? Ok, gracias. En este caso no me corto el perno, así que vamos a revisar el daño. Bueno, revisemos una vez. Bueno, ok, 20 mil, poco más de 20 mil. Ahora llevaremos a un monstruo que bufea la defensa. Bueno, ya está, a pesar de que me pegó puesto que sí, tiene más speed este perna, ya que acá no tengo más velocidad con este tipo, por supuesto. Y ahora vamos a revisar el daño cuando tengo la defensa bufeada, ok? Hace rato quitamos poco más de 20 mil, ¿verdad? Revisemos. Ok, poco más de 35 mil. Ok, en este caso ya no llevamos a Galeón puesto que, si no me equivoco, bueno, eso ya lo voy a ver en la edición. No escala ninguno de sus skills con ataque. Ahora estoy llevando líder de skill de defensa para ver cuánta es la diferencia, ok? Vamos a revisar. Ok, 38 mil, un poco más. Y es así como el Federico opina. Ahora pues, palabras finales. Independientemente de cómo lo quieras usar, repito, has visto hace rato que puedes usarlo como control o a la vez, por supuesto, como nuker. Y si lo vas a usar como nuker, seguramente pues la gente le va a dar speed, daño crítico o defensa. Y si le van a colocar defensa, daño crítico o defensa, seguramente van a tener que contar con runas chinas. En cuestión de sub stats de speed, puesto que, como tiene una speed base muy baja, posiblemente le van a cortar. Bueno, ahora en cuestión de qué cosa me gustaría que hicieran con este tipo puesto aquí una vez más. No lo estoy usando para nada y no pienso usarlo. Como control, mucho mejor me parece ese tipo llamado Tyron para las torres. Y por supuesto, desde que lo tengo, nunca más he usado este tipo llamado Verans. Obviamente, en cuestión de daño, este tipo pega mucho más fuerte que Tyron, puesto que Tyron sí. Es más que nada solamente para hacer control. Si bien es cierto, este tipo congela, baja la barra y ahora también congela dos turnos. También tiene buen control y también, por supuesto, pega más fuerte. Pero yo creo que su control en este skill acá no es tan bueno, a menos que esta cosa pusiera rompe speed. Déjame revisar una vez más. Sí, yo creo que o bien en este skill o en este skill de acá, uno de estos dos debería romper la speed. O en todo caso, no sé, se me ocurre que esto de acá, muy aparte de lo que ya hace. O bien, no sé, pues quizás, o podría hacer que resete un turn el cooldown del enemigo. O por qué no, poner venenos, es lo que se me ocurre. Y el segundo skill, como te digo, así como está, está bien, pero podrían agregarle que rompa la speed. Y el básico de todos los dragones, si bien es cierto, antes hasta acá nada más estaba. El hecho de que le hayan agregado que ahora escale con algo, en este caso defensa. No está mal, pero no sé, pues al menos podría colocarlo a la vez aplicará veneno por dos turnos, algo así. Ah, y me estaba olvidando esta cosa de aquí. No entiendo por qué Verath, siendo un tipo defensa, tiene líder skill de HP. Obviamente debería tener líder skill de defensa, ¿no? Ahora que lo recuerdo, ningún dragón tiene líder skill de defensa, ¿verdad? Speed, tasa crítica, resistencia, no entiendo, y ataque. Sí, pues no, se supone que él debería tener líder skill de defensa. Bueno, ya sabes, esta cosa de acá en todos los dragones debería ser hasta 100. Bueno, con que Yamair tenga 100 y cuando despierte sume 115, no está mal la verdad. Pero esta porquería está muy mal, ¿no? HP, ataque, defensa está bastante bien, y el hecho de que despierte con precisión también está muy bien. Así que solamente los puntos negativos están en el tema de sus skills para mi gusto, por supuesto. Y por qué no, también con su líder skill de HP. Eso sería todo. Suscríbete, coméntame, dame like, nada más. Y por supuesto, salúdame a este dragón que no se compara con Tyrone. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.